La Policía Si te llevo, me entrega las cosas Si te llevo donde vive mi tía No, 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 tu donde las tienes guardadas Si te llevo, me entrega las cosas, disco, noche Si, si, te llevo a mi casa si quieres Ellas tienes guardadas Y ahorita no te dejaron nada Las tienen tu Si ellos me dieron a guardar las cosas, yo no quería y ellos me lo daban a guardar Si no me iban a matar Que cosas son? Que cosas son? Que tienen ahí? Que te amenazaron, que te dijeron? Que tienen ahí guardado? Que cosas tienen? Que cosas tienen ahí guardado? Ellos me las dieron, si no me guardan estas cosas Que cosas son? Creo que eran unos celulares y unas llaves Que mas? Eso es lo que me dieron a guardar Llave de que hijo? Llave de un carro, me la dieron a guardar Comando? Es del Jetta Es del Jetta Eso son? Eso son ustedes? A mi se parece que también andan robando carros Porque se han perdido todo carros ahí Ya? ¡Gracias!